...2010 y acabo de sacar mi calendario de 2011, una diosa recorriendo Venezuela. A través de él le doy un mensaje a mi país de paz, fe y reconciliación. Y vine hasta aquí tan lejos, 7 horas, como soy la guerrera de las distancias, perdón, a dar el mensaje que llevo conmigo de paz, fe y reconciliación, para Venezuela y para el mundo entero. ¿Llevo para este partido hoy? ¿Llevo para este partido? Claro, si me voy a apoyar a mi país, que lo amo y lo adoro, aquí lo tengo. Quiero mostrar que Venezuela no solamente tiene mujeres bellas, sino que tiene mujeres espectaculares. Tiene un equipo fantástico que hoy está marcando historia, porque mira dónde ha llegado Venezuela.